hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que fue jugada por el gran Bobo Bujo vs Reti fue una peón dama defensa india empecemos d4 caballo f6 caballo f3 peón d6 alfil f4 caballo d7 caballo d2 peón g6 peón e4 y alfil g7 vemos que las negras han hecho un fianchetto de rey y las blancas con sus movimientos de peón están dominando el centro blancas juegan el alfil en d3 las negras enrocan las blancas juegan peón h3 evitando el salto del caballo negras c6 para ubicar su dama posiblemente las blancas enrocan y la dama se juega en c7 el alfil se retrocede en h2 y las negras juegan para romper el centro con e5 las blancas defienden al peón con c3 y las negras hacen un movimiento táctico caballo en h5 las blancas juegan a4 y las negras juegan a5 blancas el caballo en c4 y es atacado por peón en b5 y peón por peón 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 por peón el caballo está amenazado por peón y se moviliza en e3 caballo negras el caballo en b6 y una jugada agresiva de parte de las blancas peón g4 amenazando el caballo el caballo se moviliza en f4 alfil por caballo peón por alfil y el caballo está amenazado por peón entonces el caballo se moviliza en g2 atacando al peón las negras juegan h5 solicitando cambio peones peón por peón y las negras por táctica mueven movilizan el alfil en h6 defendiendo el peón el peón f4 prefieren defender ese peón porque tiene una posición táctica superior que ganar el peón en h5 las blancas juegan el caballo en h4 y las blancas inmediatamente toman el peón alfil por peón el peón que está en h3 las blancas juegan la dama en f3 y están amenazando al alfil las negras defienden su alfil por el movimiento de su dama en c8 y un excelente movimiento de la blanca en caballo en f5 de tal forma que la dama blanca pueda tomar el alfil y también está amenazando al caballo en tomar el alfil de casillas negra aquí las negras juegan alfil por caballo peón por alfil y las negras hacen un movimiento de g5 evitan el cambio excelente movimiento de las blancas ganando la columna juegan en la torre en e1 y dominan toda la columna e las negras juegan en caballo d7 y las blancas hacen un movimiento agresivo hasta d5 de tal forma que la dama negra tiene que movilizarse en b8 para proteger esos dos peones que eran atacados por la dama blanca excelente movimiento de las de las blancas las blancas juegan f6 excelente movimiento caballo por peón y la dama se coloca en f5 amenazando al caballo y en coordinación con su alfil hay una amenaza de jaque mate la dama protege al caballo que es el que está evitando jaque mate y mueve su peón en f3 de tal forma que deja deja su rey protegido de la misma forma de la negra juegan su rey en g7 protegiendo al caballo el rey blanco se protege juegan f2 una buena posición y las negras están solicitando cambiar damas juegan la dama en c8 pidiendo cambio de damas y un excelente movimiento de las blancas este movimiento de las blancas tiene signo de admiración jugar el caballo en h4 de tal forma que si es cambiado el caballo adquiere una posición poderosa dama por dama caballo por dama jaque y además está amenazando al alfil caballo da jaque y está amenazando al alfil también el rey tiene que proteger a su alfil juega en h7 y el caballo toma el peón y da jaque un jaque descubierto con el alfil rey se coloca en g7 y nuevamente el caballo se coloca en f5 atacando al rey y al alfil nuevamente el rey negro juega en h7 protegiendo al alfil y las blancas juegan el caballo en d6 jaque es una descubierta el rey vuelve en g8 nuevamente vuelve el caballo en f5 el rey se coloca en h7 y un movimiento espectacular de las blancas jugando la torre en e7 las negras juegan el peón en a4 el rey se coloca en g2 torre en b8 y la torre en a7 las negras juegan el peón en g4 el peón por peón colocan el alfil en g5 y el rey se coloca en f3 el rey juega en g8 y las blancas hacen un movimiento en e7 dando jaque el rey nuevamente vuelve a g7 la torre e1 se coloca en e1 dominando esa columna estamos viendo que todos los movimientos de la blanca están asfixiando a las negras seguimos las negras juegan b4 las blancas juegan la torre en e5 atacando al alfil el caballo recrocé a h7 defendiendo a su compañero el alfil buen movimiento de la blanca alfil por caballo alfil por caballo y torre por alfil el rey se coloca se coloca en perdón el rey toma el alfil blanco la torre blanca juega torre por peón peón por peón de las negras el peón avanza en d5 el rey en h6 torre por peón la torre en c8 torre en f6 jaque rey g5 rey g5 torre h6 y las negras abandonen bueno amigos ha sido una hermosa partida muy bien jugada por contra reti le agradecería que se suscriban para recibir más partidas y será esta otra oportunidad muchas gracias Gracias.